Y no sabemos ahorita de ningún caso de que algún empleado u obrero haya sido secuestrado y que esté obligada la empresa a pagar esos salarios. No ha habido ningún caso hasta ese momento. Creo que hay un amparo por allí para esa ley, pero es lo mismo, es lo que decía su compañero. Es una garantía que tiene el ciudadano. Y si procede ese amparo y si suman más de cinco, pues en ese momento se queda prácticamente abrogada la ley. Pero no creo que eso suceda. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.